...creciendo y seguimos creciendo en doble dígito. Durante el mes de septiembre, solo por la vía aérea al país ingresaron más de 478 mil turistas, lo que representa un 48% más que el mismo periodo de los últimos tres años. Que reduzca la informalidad y que promueva la competitividad. Al quedar posesionado como nuevo titular del ANGME para el periodo 2023-2024, el joven hombre de negocios propuso además la modificación del Código de Trabajo del 1992. Sin embargo, sostiene que ante la inestabilidad internacional, la reforma tributaria se hace más urgente. Con relación al entorno económico, cabe resaltar que en un contexto internacional lleno de desafíos, es esencial que abracemos un compromiso más sólido de colaboración entre el ámbito político, económico y social. El CONEP y su liderazgo están de acuerdo con la reforma planteada por los jóvenes empresarios, pero consensuada en el plano de un pacto nacional que incluya otros tópicos como el tema eléctrico. En ese proceso estamos trabajando arduamente en la décima convención empresarial del CONEP, con la finalidad de ir al liderazgo político, a los candidatos presidenciales y a toda la sociedad, para que trabajemos en estas propuestas en dos ejes muy importantes, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo. Y ahí dentro están los temas fiscales, el tema eléctrico y todo lo que impacta el presupuesto de la nación. Celso Juan Marrancini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, entiende que en medio de un proceso de recuperación económica, hay que manejar con prudencia la reforma tributaria y las recomendaciones que como cuerpo presentarán a los candidatos presidenciales en su momento. Nelson Mateo, RNN. ¡Gracias! ¡Gracias!